Los que le van a sacar van a ser a Florencio, Florencia Kirchner y Máximo Kirchner. Le van a sacar de sí. Le van a sacar porque van a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas, que fue impulsado justamente por Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos. Si uno revisa la última declaración jurada de Máximo, se encuentra con este detalle. Claro, él cobró la herencia de su padre y ya su madre le hizo un anticipo de herencia. Supuestamente la explicación para que él declaró el año pasado un patrimonio de 292 millones, de los cuales tiene 2 millones, casi 3 millones, 2.800.000 dólares en efectivo, depositado en cuentas bancarias, en cajas de ahorro, 27 inmuebles y la participación en 3 sociedades. Las más conocidas son los Sances y Otesur. Van a tener que pagar, él tiene 7,7 millones de pesos. Y Florencia, 7,2 millones, ambos, como decíamos... Y lo van a pagar sin problema, ¿no? Para recibir la herencia. Pero como dicen que sus empresas hasta hace unos días estaban inhibidas por la justicia y la administración no estaba a cargo de ello y por lo tanto no tienen recursos, pidieron 5 cuotas que le van a pagar. ¿Cómo no van a tener recursos si a Florencia Kine le abrieron una caja de seguridad con 6 millones de dólares? Le recontra sobra. El argumento que dio, no que enoje. Pero no es que... No, no, que no me enoje. Me da gracia ya porque... El objeto que le dio voz es decir, che, nosotros no teníamos los hoteles, no los pudimos administrar, estaban intervenidos. Recuperamos la administración en estos días, así que bueno, aparte de ahí, de los negocios que hagamos, vamos a tener para pagar. Todo eso ponele, yo eso no lo discuto, ponele, sí, le quitaron la administración, recién se la han devuelto ahora. Pero le han abierto una caja de seguridad con 6 millones de dólares, eso tampoco lo puede tocar. ¿Ves que ese plata no la pueden tocar? Bueno, la cuestión es que... La mamá no le podrá prestar unos mangos. Con un detalle adicional, en el caso de Máximo Kirchner, tienen deudas pendientes con la AFIP, es más, la declaran en su declaración jurada, tienen multas y deudas con la AFIP que no está regularizada.